Me espera la verga, va, poli Que huele sequielón Sequielote Ya no traigo corridos, plebes Yo no traigo reguetón Con camas, coyotes, que son el bazucón Me gusta el olor de la marihuana Me gusta fumar toda la semana Me gusta el perreo de una hermosa dama Me gusta perrear, bichis en mi cama Ey, llevo el sequielón No andamos al cien, andamos al trillón Ya no hacemos corridos, ahora hacemos reguetón Andamos alterados, pero de vacilón Ey, llevo el plebe maniacón De Cullacán pa'l mundo que se siente el calorón Somos camaradas, no hacemos zafarrón Nos portamos bien, no andamos en modo piratón Ey, fumando de la cuch De la que fumaba Bush Esa no trae semilla, pero tiene jiribía Me gusta la manera en que mueve la cadería Me gusta el olor de la marihuana Me gusta fumar toda la semana Me gusta el perreo de una hermosa dama Me gusta perrear, bichis en mi cama Vamos a mi cuarto a jugar sesenta y cuatro Yo te pongo en cuatro y nos divertimos un rato Vamos a mi cuarto a jugar sesenta y cuatro Yo te pongo en cuatro y nos divertimos un rato Ey, ese culo radioactivo se ve bastante efectivo Es perfecto, así como lo hace la pura calidad Qué manera, qué manera, qué sensualita Toda la semana con la que fumaba Obama Me gusta el olor de la marihuana Me gusta fumar toda la semana Me gusta el perreo de una hermosa dama Me gusta perrear, bichis en mi cama Toda la semana con la que fumaba Obama 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 Huele macizo, loco, está buena esa, ey Échalo pa' acá Voy a fumarle, voy a fumarle machismo No, loco, está Está muy exativa, está mal, yo Ey, me dio, me pegó pa' arriba El señorón El rey del reggaetón, compa El machiwi Tierra la verga Jule